Pepe Games empieza a hacer su maleta para irse de la casa de los famosos Pues bueno, pues no es como que se vaya a ir, pero pues ya también, ya sabe, dice Pues ya para qué estoy haciéndole al cuento si yo me sé que tengo que ir O sea, en pocas palabras, sabe que va a abandonar la casa de los famosos No tiene mucho chiste esto ya Y pues entendamos a Pepe Games, es verdad, es cierto todo lo que está mencionando, comentando, diciendo, asegurando Porque anteriormente hemos visto la situación de Pepe Games en la casa de los famosos tercera temporada Anteriormente nosotros sabíamos que Pepe pues estaba ahí allá o Yakuza Pero ahora sí ya, ya se dio cuenta que tiene que irse, que tiene que guardar sus cosas Y que tiene que hacerlo lo más pronto posible o tan siquiera avanzarle Porque eso va a pasar en algún momento Y qué mejor momento que empezar desde hoy viernes Porque nada más queda mañana, domingo y lunes Terminando así, la temporada, mmm, más o menos polémica y sencilla de las tres casas Debido a que no hubo tanta polémica que las otras dos Pero pues también ha sido una temporada, mmm, más o menos levesona Pero a la misma vez, mmm, con ese suspenso que todos queremos Porque sí hubo un poco de todo Un poco de todo esta temporada, pero estuvo bien ¿Qué opinas? Suscríbete, comparte y dale like Nos vemos, chao, chao